Y más adelante les traemos datos de precios de alimentos en nuestro habitual martes de mercado. Por ahora, hablemos de la petición de un grupo de concejales de Bogotá para que sea reglamentado el uso de plataformas de transporte. Un experto advierte que esa regulación es una tarea difícil. En Colombia hay más de 100 mil conductores que trabajan en las distintas plataformas de transporte. Para el Gremio de Aplicaciones Tecnológicas se necesita voluntad política para avanzar hacia la reglamentación. Hoy en Colombia todas las plataformas digitales de movilidad cuentan con seguros que cubren los viajes, tanto al conductor como al usuario, desde el inicio hasta el final del viaje. Pero eso ocurre como una práctica autorregulatoria de cada plataforma. Sería deseable que eso fuera un estándar de ley. Muchos taxis pasan desocupados y dicen que no hay trabajo, pero pasan desocupados, les sacan la mano y no paran. En cambio, pues uno llama a una aplicación, ellos llegan en tanto tiempo y listo. Pero ¿qué tan fácil es de reglamentarlas? Para hacerlo se debe modificar la ley que indica que solamente los taxis pueden brindar un servicio público individual. Esas formas en lo laboral, en protección al usuario, en la tarifa requieren tiempo y eso es un trabajo de mucha conciliación. Si se modificara la ley, las autoridades de tránsito y transporte deben avanzar con los parámetros de reglamentación en tarifas y servicios. Si es bueno que se reglamenten las plataformas teniendo en cuenta que tenemos que tener equidad. Pues todo tiene que tener una regulación, obviamente, para que la competencia sea justa. Según Alianza IN, en Colombia al menos 8 millones de personas usan las plataformas de transporte para movilizarse.